considerar que las reivindicaciones sean reales. El hecho ocurrió en el Centro de Educación y Trabajo Concepción, ubicado en Punta de Parrentomé, donde personal de Gendarmería hay una bolsa transparente con una munición 9 milímetros y un papel cuyo escrito decía somos el tren de Aragua y las deudas las pagas tú o tu familia. Tenemos ubicada a tu familia e hijos, atentamente tren de Aragua, si no pagas te mueres, enviado a un interno identificado y cumpliendo condena por un robo con intimidación. Nuestro personal de servicio el día de ayer encontró una bolsa de la ino transparente en el portón de acceso a este Centro de Estudio y Trabajo, la cual contenía en su interior una nota con fuertes amenazas para un residente de esta unidad especial y además de una munición calibre 9 milímetros. Para personal penitenciario este tipo de hechos no es aislado, considerando el gran número de internos extranjeros que se ha mencionado estar vinculado a estas bandas criminales. Benito Sarabia, quien es dirigente nacional de Gendarmería, fue cauto en señalar que como a miembros del tren de Aragua, a cualquiera se le informa tal situación, ya que es una banda que ha demostrado operar en plena oscuridad y anonimato. Nosotros siempre cuando tomamos conocimiento de este tipo de hechos, obviamente se tiene que generar la alarma, se tienen que realizar las denuncias, pero de ahí hay que creerle a todos los que dicen que son del tren de Aragua que cometen este tipo de amenaza o delito, también es alejarse un poco de la realidad misma. El caso fue derivado al Ministerio Público, ordenándose a través de la BICRIM de la PDI Tomecina, la indagatoria del episodio. ¡Gracias!